Algo me pasó cuando te vi Algo que no sé cómo decir Casi un flash estimulante, esto no me había pasado antes Y ahora tengo en pausa el corazón Esperando alguna reacción Que me acerque aquí por un instante Hasta que tu amor distante Traiga paz a esta revolución Y que me quieras ahora Y que me digas mañana Y que seas mis alas, mis pies en la tierra Mi faro en el mar Y que no pasen las horas Y que llegue la mañana Nunca despertarme sin tu mirar Ya nunca despertarme sin tu mirar Nadie sabe dónde acabará Me siento que esta vez sucederá Como siempre he sido un poco bruja Te clavaste en mí como una bruja Solo me hace falta una señal Y que me quieras ahora Y que me digas mañana Y que seas mis alas, mis pies en la tierra Mi faro en el mar Y que no pasen las horas Y que al llegar la mañana Nunca despertarme sin tu mirar Ya nunca despertarme sin tu mirar Algo me cambió cuando te vi Y ahora solo busco entrar En ti Y que me quieras ahora Y que me digas mañana Y que tú seas mis alas, mis pies en la tierra Y que tú seas mis alas, mis pies en la tierra Mi faro en el mar Y que no pasen las horas Y que al llegar la mañana Nunca despertarme sin tu mirar Ya nunca despertarme sin tu mirar Ya nunca despertarme sola Y que me quieras ahora Y que me digas mañana